La educación agropecuaria de comercio e industria de Sonillosa realmente es una enorme satisfacción el hecho de poder firmar este convenio que sin lugar a duda le va a dar la posibilidad a los emprendedores que ya vienen trabajando en el banquito desde hace un tiempo atrás de fortalecer sus emprendimientos. Fue una experiencia piloto la del Banco Popular de la Buena Fe donde muchos emprendedores vecinos de la localidad, de la zona urbana y fundamentalmente de la zona rural, de pequeños productores se acercaron a saber, a preguntar, a ver de qué se trataba y nosotros cuando les informábamos de qué se trataba se sumaron al banquito y bueno, hay experiencias de vecinos que nunca habían llevado adelante ningún tipo de emprendimiento y allí en esos encuentros que se hacen en las reuniones descubrieron que tenían capacidad de estar dormida y que no las conocían y a partir de esta herramienta que se lo han quitado pudieron desarrollar un emprendimiento, un proyecto y fue una enorme emoción ver a una de las emprendedoras en un diario nacional donde ella cuenta cómo se inició y que hoy está generando fuente de trabajo y es autosustentable el proyecto, como ese hay varios más. Entonces, esta herramienta hoy del consorcio le va a permitir a aquellos emprendedores que ya vienen con una etapa muy buena dentro del banquito poder acceder a un crédito inicial sin ningún tipo de interés un crédito de un monto bastante elevado porque ya van por el tercer o cuarto crédito entonces es una suma importante y tienen la posibilidad a través de este consorcio de acceder a montos mucho más importantes que en el banquito y también están en puertas abiertas para aquellos emprendedores que quieran iniciar en el consorcio y hay algunos que quieren continuar en el banquito así que nosotros muy contentos por esto porque realmente con esta herramienta que nosotros contamos en Cerillosa es una organización que representa a organizaciones de pequeños productores sin una estructura digamos que cuente con todos los medios como para poder digamos ser el nexo entre los agricultores familiares y los programas de políticas públicas nacionales nosotros nos sentimos orgullosos de poder llegar hacia ellos y que ellos puedan llevar adelante un emprendimiento que les permita mejorar su calidad de vida gracias gracias